¿Qué es lo que contiene esta o esta modificación que se pretende en el dictamen de la Comisión de Justicia? Se establecen diversas sanciones por delitos en los que se hace uso ilícito de productos petroleros, de hidrocarburos y sus derivados y lo más grave es que este delito de robo de combustible se eleva a delito grave, a delito calificado y hay una expresión que a mí me preocupa como un legislador responsable miren, dice la disposición que califica a estos delitos como robos calificados pero además como terrorismo cometido por la delincuencia organizada según corresponda y además se establece una sanción para el responsable de dichos delitos ya sea franquizatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor además de las penas correspondientes se les impondrá como sanción la suspensión de actividades así como la disolución y liquidación de la sociedad mercantil al cometerse los delitos referidos y el Ministerio Público, dice esta disposición tendrá la facultad de asegurar el establecimiento mercantil y la empresa prestadora del servicio estará totalmente asegurada y de inmediato el servicio de administración y enajenación de bienes pasará a la administración del expendio de la estación de servicio o como comúnmente le llamamos gasolinería ¿Qué es lo que sucede? Me parece muy delicado porque esta iniciativa se ve que corre el privilegio de estar empujada e impulsada por el gobierno esta iniciativa tiene aproximadamente un mes que se presentó se presentó el 18 de septiembre muchos legisladores hemos presentado desde hace dos años iniciativas que no se han dictaminado aquí se ve la premura la urgencia de los intereses del gobierno sobre un asunto que en efecto ha crecido el robo de combustible y la venta del mismo en expendios llamadas estaciones de servicio o gasolineras pero ¿Qué es lo que sucede? Me lo podrán aceptar aquellos que conocen el derecho que esta es una ley de aprobarse draconiana y algunos recordarán por qué draconiana dracón de Tesala que vivió hacia el año hacia el siglo siete, séptimo antes de Cristo fue el primer legislador que intentó establecer un código penal estricto con leyes severas incluso con leyes muy graves que calificaban de manera terrorista a todos los ciudadanos y se establecía la pena de muerte hasta para delitos comunes de muy baja o de muy bajo impacto en la sociedad por eso es que al establecer la crueldad en los códigos como ahora se establece no podemos sino calificarla de draconiana son draconianas estas disposiciones que no van a resolver el fondo del problema y después recuerden cómo terminó dracón dracón terminó sus días en el exilio porque el descontento popular con el código draconiano fue tal que tuvo que irse exiliado a Ejina y más tarde Solón tuvo que modificar la severidad y la crueldad de este código de dracón por esa razón nosotros no podemos avalar más leyes draconianas y miren ustedes a los permisionarios a los franquicitarios también los someten a estas leyes draconianas ya que no sólo les aplican las penas severas en este delito ya establecido como grave o un delito calificado y terrorismo sino que la incapacidad del Estado por combatir el crimen organizado ahora se le carga a los gasolineros a los franquicitarios algunos de ustedes conocen a muchos gasolineros o franquicitarios y saben cómo opera el crimen organizado amenazándolos de muerte si no les compran o si no expenden el combustible robado en sus estaciones no digo que sea lo correcto pero me parece que se requiere una mayor reflexión porque la incapacidad del Estado mexicano para combatir la delincuencia organizada y el robo de combustible se le va a cargar al patrimonio y a la privación de la libertad de los franquicitarios no digo que algunos estén involucrados o en complicidad con ellos pero generalizar esta ley draconiana me parece particularmente grave por esa razón en el grupo parlamentario que coordino de movimiento ciudadano votaremos en contra presidente le reitero que mi agradecimiento por su tolerancia la 2 3 2 2 2 6 6 8 12 13 14